Luego de cerrar exitosamente la adquisición de Corporación Escribe y sus subsidiarias, Biopapel se convertirá en la compañía más grande productora de papel en México y Latinoamérica. De acuerdo con la empresa, esta operación incrementa 50% de sus ventas y 40% su margen operativo, además de traer sinergias potenciales, aumentar la integración vertical, el portafolio de productos, la presencia geográfica y su liderazgo de mercado. La empresa operará 34 plantas industriales en México, el sur de Estados Unidos y Colombia Escribe preservará su identidad corporativa y marca comercial, la cual tiene importantes operaciones industriales en los estados de México, Querétaro, Michoacán y Veracruz, así como la mayor red de distribución nacional. Con información de agencias para El Economista TV, Violeta Moreno. Gracias. Gracias. Gracias.